La iniciativa Mano de la Mano es una alternativa muy importante que ha creado la FAO en los diferentes países en los que trabaja. En particular, Honduras forma parte de esta iniciativa y uno de los grandes beneficios que encuentro es ese tipo de alianzas que se dan entre experiencias de un país y de otras, entre actores dentro de un mismo país que pueden compartir recursos, experiencias y que pueden llevar a otro nivel al sistema agroalimentario. En el caso particular, por ejemplo, de la iniciativa de inversiones en agricultura, es sumamente importante para Honduras el hecho de poder identificar algunos modelos de negocios con planes de inversión que tienen que ver e impactan directamente a la pequeña agricultura, pero que no solamente es producción, sino que nos enseña y nos ayuda y nos motiva a todos a hacer negocios a partir de la pequeña agricultura. Mano de la Mano es una tremenda y buena alternativa para el trabajo en desarrollo y trabajo en el sector agrícola. En cuanto a cuáles son los mayores desafíos para transformar el sistema agroalimentario en mi país, en Honduras, pues son desafíos que impactan a la mayoría de los países, no solo a Honduras. En este momento en el que estamos viviendo en la actualidad, todos estamos afectados por un alza increíblemente grande del precio de los insumos. Por otro lado, los sistemas agroalimentarios, en el caso de Honduras, dependen mucho de factores externos, de proveedores externos, insumos externos con materias primas que no tenemos en el país. Eso nos debe llevar a cambiar ese modelo de cultivo hacia un modelo que sea más enfocado a bioeconomía, a la utilización de los recursos locales y a colocar a la persona en el centro de todo el trabajo que hacemos. En general, los desafíos son grandes y tienen que ver con asegurar el alimento para una población, que es la seguridad alimentaria, pero más allá con aportar a lo que es la soberanía alimentaria de los países. Por ejemplo, un país como Honduras no puede seguir comprando el alimento que puede producir en su propio terreno y es más el alimento con el cual puede hacer negocio y puede también aumentar como las ventas nacionales, regionales e internacionales. Y algo más importante, el análisis de todo el sistema agroalimentario y la revisión de muchas experiencias y también el estudio, la conversación, el diálogo con nuestros representantes de cadenas agropecuarias, nos dice de la gran necesidad y del gran interés que tiene Honduras de tecnificar su agricultura hacia una agricultura inteligente en términos de adaptación al cambio climático. Pero en todo esto tiene que ir ese enfoque de cadena que permita que el agricultor disfrute de producir, pero que encuentre un precio digno de lo que produce y por lo tanto que se repercuta en su ingreso económico y así podríamos decir que la agricultura, aparte de proveer alimento, también ayuda a mejorar la economía del agricultor, la agricultora y de una sociedad en conjunto.